Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo, hoy vamos a jugar un corre de atropello después de muchísimo tiempo Y va a ser Motos vs Ciclón Cosi, ¿por qué has leído Ciclón de esa manera? Porque creo que me ha tocado con el equipo más torpe de Grand Theft Auto 8 Porque claro, si son de 5 son los amos No sé qué digo ¿Queréis pegarme? Nada de broma chicos, bueno, vamos a jugar aquí Estamos con, en mi equipo está Víctor y el señor Eduardo Y en el otro equipo hay otras personas Claramente, si no, no iba a jugar yo solo Es algo evidente Cosi Gracias avión En cada vídeo tienes que estar presente solamente para tocarme el huevo Vale chicos, pues vamos para allá, vamos a ver qué tal, ¿no? Tenemos aquí esto que es como una escalerita Vale, yo voy a esperarme aquí porque aquí arriba no me pueden matar Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas crack? ¿Dónde vas? ¿Quieres tomar? Pues toma eso Eso has flipado, ¿eh? Eso has flipado Pues pilla esta, brother Mira, 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 mira Ni voy a parar ¿Sabéis lo que es no parar? Vale, ahí estamos Madre mía, tú cómo entras por ahí Madre mía Ojo, cuidado Ojo No Es que de verdad Es que hay que ser pocholo, tío Hay que ser pocho Y encima se queda la moto Y encima se queda la moto arriba Y me No ha podido pasar, tío Es que es para llorar Es para llorar A ver, Edward No me jodas que tú también te vas a joder La vida, tío ¿Sabéis? He hecho un nuevo método Para que la gente no pueda hacer la guarra Y mirad qué pedazo de método Pero cojo, si pueden cogerlo del lago y saltar Hombre Pues no sé si se podrá No creo, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada Que no creo que hagan la guarra Y si la hacen, pues nada Tendré que ir con el misil Meterle uno por el culo Y ya está Y que suban al espacio ¿Pero qué hacéis cogiéndome el helicóptero? Es que el otro se ha caído también Es que es lo más divertido Lo más divertido del juego Ha sido que el otro también se le ha pegado ¿Sabes? ¿Para qué? Pues no lo sé A ver, es tú la gracia Vale, se ha cargado uno Ojo, cuidado que va Vale, al segundo Al tercero Tienes el tercero ahí, bro Tienes el tercero ahí, bro Bro, pero por favor Apunta bien Que no sabe No tienes puntería Mira, como no lo mates En tres segundos Te pego Tres Dos No lo mata, eh No lo mata No lo mata, tú No lo mata ¿Qué me dice? Que me estás container Que me estás container Vale, por favor, tío Mátalo Que no quiero esperar ocho años Sé que ese tío está muerto ya Por fin, amigo Bueno, habéis visto Que le he liado bastante parda ¿Sabéis por qué? Porque es que no me acordaba de eso Y eso que hace menos de cinco horas He creado el minijugos ¿Sabes? Y es que me parece impresionante Por cierto Si queréis jugar el minijugos Lo buscáis en Social Club Como Cosi Creador O Cosi el puto amo Y ya os sale directamente Eh, no, no Perdóname, YouTube De verdad No he dicho ninguna palabra He te he dicho El Tomu El tomu es una parte del cuerpo Que acompaña a la rodilla Sí En verdad no Estoy mintiendo Hola, qué guapo el gris ¿No? En verdad Para que mentiros Es un color más feo Que una mortadela Pero bueno Creo que el color de la mortadela Es más bonito que este coche Tío Pero bueno, bueno Bueno, bueno Tendré que aceptar Las condiciones de uso Vale, amigos Vámonos ¿Quién quiere ser el primero? ¿Morir? ¿Tú quieres ser el primero? Pues vámonos Bueno Pues nada No morirás Porque serás Dios Entonces como no morirás Ale, para tu casa Para tu casa Crack, eres tú Muy crack Crack ¿Otro qué tal? Hola, qué tal ¿Sigues vivo, hermano? ¿Sigues vivo? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? Va, coge tu moto Que lo estás deseando Vale Se ha muerto el suelo Ha dicho que no quería vivir Y pues bueno No quería vivir el chaval Y se ha querido matar Es algo que yo entiendo Este tío se ha quedado sin moto Ah, no Pero está en la moto, ¿no? Vale, vale Está en la moto Eh, ¿qué tal, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Míralo, míralo! ¡Y sale, que sale! ¡Corre, corre! ¡Abre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ustras, chaval! ¡Ustras! ¡Qué golpe le he metido en todo el pecho! Yo creo que se lo hundió para adentro Es literal Vale Pues chicos Ronda ganata De momento vamos bien Vamos muy bien En menos de 5 minutos Hemos hecho 2-0 Así que vamos a ver Si en las siguientes rondas Es posible O esto se convierte En algo totalmente distinto Voy a hacer una cosa Voy a intentar trolear A mi equipo Y a la vez Conseguir la victoria Y liarse al equipo contrario Me ir a asco Y por favor Solo te pido una cosa Mira Baja De donde has subido Y vuelve a subir ¿Cómo? Baja Y vuelve a subir Me he liado hasta yo mismo No pasa nada Mira, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera No, no No, esperaros Esperar ¡Uy! Que cuche más guapo ¿No? El verde Vale A ver, hermanos A ver, ¿quién se atreve? Yo me pongo el casco Ya, ya por si acaso pasa algo ¡Hala! Para tu casa, bro Para tu casa Que eres tú muy crack ¡Uh! ¡Uh! Perfecto Amigo Vamos Te espero Yo confío en ti ¡Vamos! ¡Sí! Un, dos, tres Pollito inglés A la pared ¡Uy! Que voy Que no, que no, broma Crack ¡Uh! A la mierda A la mierda A la mierda me he ido A la mierda Vale, vale Nada, nada, nada No me ha matado No me ha matado Parceros No me ha matado ¡Ostras! Entre que me pica el ojo Y me ha reventado La vida aquí Madre mía Qué tortazo Ya verás tú Si no se me ha quedado La moto aquí Y me tengo que ir Con el suscriptor montado Bro, déjame tu moto Por favor Por favor Déjame esa moto No, 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 no No Déjame la moto Déjame la moto No No Dame la moto Dame la moto No Qué hijo de su prima Que no me da la moto A ver si ahora la puedo sacar ya Vale, ahora, ahora Hola Hola, qué tal Hola, qué tal Crack Qué tal esta máquina Eduard Eduard, de verdad De verdad Voy a liarsela un poco Voy a trolearle ¿Sabéis qué pasa, chicos? Que vamos a intentar hacer el minijuego divertido Así que Se ha matado Se ha matado, Paco Se ha matado, Paquito Si me mata me da igual Porque así ellos también jugamos más rondas Y todo eso Claramente Claramente estaba ganada para mí Pero bueno Quiero ¿Qué? ¿Que has hecho la guarrindonga, tío? Pero de verdad ¿Cómo eres tan cerdo? Es que eres más cerdo Que un cerdo en una granja Hijo mío Es que Bueno, gracias Veo que me quieres, eh 1-1-3-100-218 Un poco más Y ponéis la matrícula Hasta de tu padre Del carnet de conducir No del carnet, no Del coche, ¿sabes? Ya ha faltado poco y todo Bueno No sé literalmente Cómo he hecho la guarrindonga Pero bueno No pasa nada Como digo A ver Claramente Me he dejado ganar No lo hago por ningún mal motivo Lo hago porque El vídeo dure más Para que juguemos más rondas Y para que sea más divertido Porque jugar nosotros No esté ronda Si no ganar ninguna Es un poco Como patético No Es como un poco aburrido ¿No? Así que Lo intento hacer Lo mejor posible Para vosotros No Por fastidiar Que si queréis que la hubiera ganado Lo hubiera ganado Vosotros tener en cuenta Que ahora iríamos 3-0 ¿Vale? Iríamos 3-0 Y también recordar Que solo hay 4 nubes en el mapa Y poco más A ver amigo No me gustaría a mí Que me rayaras el Ferrari Ay, me lo rayo Y es que ya me lo ha rayado, tío Es que tío Es para pegarle en toda la chabola Tío Es para pegarle en todo el chabolote Chabolote Mira, la gente se despista aquí ¿Pero dónde vas? Andando ¿Pero no ves que no te lo vas a poder pasar, máquina? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cabeza? ¿Cabeza? ¿Cómo eres tan cabeza? Crack, crack ¡Oh! Vale, se ha caído Se cayó Y se marchó Y a su casa le llamó Amigo, es que he visto que ibas a hacer la guarra Y que lo ibas a matar, tío Parece un poco patético No, no, no me lo mates No me lo mates No lo mates, no lo mates No lo mates, tío No lo mates Pero como eres tan tonto, tío De verdad Déjalo, déjalo vivir Déjalo vivir No No me lo mates No 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 Vita Déjalo Bueno, ya se ha matado solo Se ve que no Se ve que no quería vivir la vida Y ha dicho Vámonos Pues nada, chicos Ya está ganado el minijuego Me hubiera gustado jugar dos rondas más Por lo menos Porque el minijuego es divertido Y tener en cuenta que el ciclón Tiene mucha aceleración ¿Vale? Por eso veréis que hay obstáculos muy separados Que hay muchos obstáculos Que tenéis que ir esquivando Y no puedes ir recto Es decir Está un poco hecho Al nivel divertido No está hecho al nivel de Decir No sé lo que estoy diciendo Es que como soy tonto Pues la vida la vivo Así que nada, chicos Antes de finalizar este vídeo Voy a pediros Una cantidad de likes Después de que hace muchísimo tiempo No suba este tipo de vídeos Y voy a pediros En este vídeo 1300 likes O 1500 Que sé que es posible Si todo el mundo que lo está viendo Le da un like Y se suscribe Y recordar Activar la campanita Y os prometo Que si el vídeo llega Antes de la semana que viene En el mismo día Espera El mismo día Si en el mismo día Que estoy subiendo este vídeo Os subiré otro minijuego Con los vehículos Que vosotros me vais a decir En los comentarios De este vídeo Es decir En los comentarios Ponerme Moto Bati Contra tanque De De tu Barriga gorda Pues Que no es el caso Pero bueno Me lo dices Y yo estaré al tanto Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis un like Como he dicho Que os suscribáis Y todas esas vainas Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós